PANIA 97 Y como dice un malcito roja César, no PANIA 97 Para charle maldito suje Hermandad y PANIA Y que venga el sabor Ahora El pego es el suje PANIA Amor, amor, amor Paloliz Siempre Siempre PANIA, PAI, 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 PAI Liscos Ahora Para el hermoso bailecho y Gore Nath Y el hermoso Danilo Todas las veces ya están En lares y la casada En lares también son de Xantipa Y brisas gota gay Y cálgale bonito A toda la gente de Puebla Ahora Monia noventa y siete Muñequita, no me das pintero Para el chucho soncito Y los trenes de su casa Chaparrino de sabor El Richard, Chachapita la bella El Mopito Grito y Luque Cueva Tomás, hemos unido Para el chucho sonar luz Para decir mis niños Salvo a buscarnos nuevos Con los menos de la dieciocho Mi chica confiante Te llamo y llamo En el idioma de sabor Y vete pa' acá Oye, yo te doy Pero a darte un beso Pero la más hermosa Y yo me des Mi linda diosis Salvo Muñequita ¿Qué quieres? Muñequita ¿Qué quieres? No podía faltar No dejé a la borda El chale Atacados a la cruza Y agua Y ya me bañan Las hermosas chicas pañan Palor de linda Mi alma La pequeña La corona La lunastía ¡Lisa! ¡Ahora! Pañan Noventa y siete Hay coñequita ¿Quién es hoy? ¡Voy! Pero a darte un beso Llegó el famoso La suela Compañan La veintas y siete Mi compadre Cotra Y se esposa La vaca La vaca Pesteado Bonito Siempre Pero siempre Pañan 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 Dice Ahora Compañan El chaval Quítate Y tú El López Guaduelo El mantal y pata Licharito Me Te llaman Y me dices No El chaval De su padre San Mauricio Santa En una Andia San Tomando Yo Alexito Yaki En Tite Yuyus Maldito Tuque Es Y yo Desconocido Pero La hermosa Lily Montrego Quita El Nachito Paranchales El gran amor Pequete Che Maldito Tuque Venimos Los Malditos Y ahora Si El super Lleopal Mi compadre Puta La bella Montrego Hermosa Cueña Lleopal El Nave Si Las Tazones Sol Cambio Dice Cita Conta Que El Oso Mi Nave Y Lleopal Nave Siete Línimo Tracón La bella Cuera Y La Mala Mil Amor Es S Se Va Los Reyes Campintero Es Guapa Hidalgo El Trago Malone El Lleado De Sabor Dario Bebe Siete Venga Vener Tania Para La Más Imposible Palomitas Su Chica España Eva Con Amor Chomacos De Cachor Chuli Cachor De Chiraco El Quijaderito La Pan Arróbico Fania El Impresionante Sonido Fania 97 Ahí Muequina Vienes Yo voy Para darte Un beso Mecánico Destructor Un beso Chimano Caribe Cuando Tenemos El Último Tema Viene La Presencia Vámonos En esta Noche